Hoy es 12 de octubre y está ya, bueno, dejar de romantizar la idea de que un día como hoy, de hace 530 años, Cristóbal Colón descubrió América. No, no, lo que verdaderamente sucedió es que llegó sin saberlo incluso a tierras que ya estaban ocupadas por civilizaciones milenarias y que incluso hay que saber que el almirante murió sin tener idea que esas tierras eran un continente desconocido para los europeos. Pero no, no descubrió nada. Y afirmar lo contrario sería igual a decir que los libros llegaron a México con los españoles como si antes de la caída de Nostitlán no hubiesen existido bibliotecas llenas de códices. Sería lo mismo que afirmar que gracias a los europeos llegó a México la religión, como si Tonantzin o Coatlicue o Quetzalcoatl o Tezcatlipoca o Miscoatlo o Huitzilopochtli, no hubieran existido. Claro que existieron y siguen existiendo de alguna manera. Lo que pasa es que destruyeron sus templos, como han querido tirar la identidad construida desde que nuestros ancestros cruzaron caminando el Estrecho de Berín hasta que otros ancestros, mucho tiempo después, llegaron en barco a las costas del Golfo. La intención aquí ha sido pretender que nuestra historia iniciaría el 12 de octubre de 1492. Los imaginen ustedes. Nada de que en esa fecha se descubrió América. Nada que festejar. Ya parece que los españoles celebran año con año el día en el que los árabes llegaron a la península para ahí quedarse chifras. Si reconozcamos que la llegada de Colón dio como resultado, pues quiénes somos y cómo somos hoy, pero tampoco romanticemos que el 12 de octubre, fatalmente llamado el Día de la Raza o de la Hispanidad, es un día de fiesta, es un día de reflexión y, como todos los demás, es un día de resistencia.